Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Coméis traigo un nuevo tutorial sobre como subir los FPS en Minecraft o como quitar el lag de vuestro juego. Y bueno, para esta ocasión vamos a utilizar el siguiente caso, que es este ordenador con estas características, ¿vale? Coméis el DLF3, un Intel i5-8400 y GTX-960, ¿vale? Así en resumen, así es el ordenador con el que vamos a trabajar. Y bueno, para probar que el tutorial funciona y demás, como veis he puesto los ajustes del Minecraft al máximo, ¿vale? O sea, como veis, está todo al máximo, los chunks a 32, los gráficos en tallado, iluminación máxima, todo al máximo, ¿vale? Bueno, este tutorial vale tanto como para ordenadores potentes como para no tanto, ¿vale? O sea, que es decir, sirve como para ordenadores de 2.000 euros y ordenadores de 400 euros, ¿vale? O sea, no os preocupéis que funcionan todos los casos. Y bueno, vamos a ver la situación inicial con la que trabajamos en la siguiente, ¿vale? Si el DLF3, como veis, tenemos más o menos 60-70 FPS, ¿vale? No más. Esto con los ajustes que os he enseñado ahora, que os voy a enseñar por si acaso, pero bueno, son estos, ¿vale? Como digo, esto es como en Minecraft normal, no hay nada instalado, no hay ninguna configuración especial ni nada. Simplemente está el juego funcionando. Y bueno, voy a bajar aquí al suelo un segundo. Y como veis, la media es más o menos de 60 FPS. No más, ¿vale? O sea, grabando no da para más. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer el procedimiento y vamos a ver si el resultado cambia y qué cosas podemos hacer para cambiarlo. Así que nada, vamos a iniciar el proceso. Lo que vais a tener que hacer es muy sencillo. Tenéis que venir a la página que os voy a dejar en la descripción, que es esta, la página Optifine. Que bueno, es un mod o una modificación que lo que hace es mejorar el rendimiento del juego en todos los sentidos. Además, añadir más opciones para configurarlo a nuestro gusto, ¿vale? Entonces, bueno, venimos aquí y como veis tenemos todas las versiones disponibles. Yo en este caso voy a usarlo para la 1.14.3, que es la más reciente. Y bueno, el procedimiento sería el mismo para todas, ¿eh? O sea, que es decir, que esto vale para todas las versiones de Minecraft que ha habido hasta ahora. O sea, si veis llega hasta 1.7.2, pero podéis buscar las demás. Y bueno, yo como digo, lo voy a hacer para esta versión. Entonces, una vez en la página, lo que hay que hacer es venirse aquí y donde pone Download, darle clic. Os va a llevar a esta página de publicidad, que bueno, simplemente tenemos que esperar a que pase los 5 segundos. Y una vez que pasen, le damos a saltar. Como veis aquí, saltar publicidad. Y nos lleva a esta página y le damos a este link azul que pone descarga a Autify en 1.14.3. Le damos aquí a guardar archivo. Esto publicidad. Esto no nos interesa. Lo que sí que quiero explicar es, volviendo a la página inicial, es que yo cuando estoy grabando este vídeo, como veis, el 3 de julio, tenemos solamente uno de estos. Pero si os dais cuenta, en versiones anteriores han ido sacando nuevas actualizaciones, ¿vale? Entonces, si veis que hay alguna más reciente, la descargáis porque irá mejor que la que estoy usando yo en este vídeo, ¿vale? O sea, como veis aquí hay 4, 5, 6, 7, entonces van sacando nuevas. Y bueno, eso quería aclarar. Entonces, una vez tengamos la que nos interesa, la voy a poner por aquí en el escritorio. Un segundo. Aquí. Vale. Voy a cerrar ya el navegador. Ocultar el programa. Y bueno, tenemos este archivo de aquí, que es un archivo hard. Si vosotros no os sale este icono, lo que podéis hacer es darle a abrir, o sea, clic derecho, abrir con java. Si no os sale java es porque tenéis que instalarlo. Es súper sencillo, ¿vale? O sea, venís aquí a Google, escribís java. Y le dais aquí a la página y le descargáis de forma gratuita, ¿vale? No es nada, es un archivo, lo abrís y lo instaláis. O sea, no tiene ningún misterio. Pero bueno, como digo, una vez que os haga con el icono, si no os sale, le dais a abrir con y elegís java. Y bueno, le damos. Y en este instalador lo que tenemos que hacer es seleccionar la primera opción que dice install. Vale, ya está instalado, es así de sencillo, ¿vale? Una cosa que quiero explicar. Si no os ha funcionado es porque posibles errores es que no tengáis una versión instalada de la 1.14, ¿vale? Yo, como veis, en mi caso, si voy aquí a instalaciones, tengo esta. O sea, puede ser que el juego lo hayáis instalado pero no en esa versión. Entonces, al no existir una versión sobre la que aplicar el mod, pues no funciona. O sea, simplemente es eso. Bueno, como digo, una vez lo tengamos, como veis, se ha creado ya el nuevo perfil en el launcher. Entonces, vamos aquí y elegimos la nueva versión que es la adoptifine y le damos a jugar. El juego se abrirá igual que siempre, ¿vale? O sea, ahora mismo no tiene por qué cambiar nada. Esperad un segundo que lo quito de pantalla completa. Vale. Y ya está. Como veis, es el juego normal. Y ahora, cuando entre, os voy a enseñar que han cambiado bastantes cosas. Así que nada, ahora entro y os cuento el mismo mundo que antes y todo igual. Vale, como veis, ya estoy otra vez metido en el mundo. Y, bueno, vais a ver exactamente el mismo. Estamos en el desierto del inicio y todo igual. Pero vais a ver que han cambiado algunas cosillas. Como veis, ahora si le doy al F3, mirad los FPS, ¿eh? O sea, mirad los FPS. Literalmente, no he tocado nada. ¿Vale? Si voy a opciones, gráficos, Como veis, hay un montón de opciones nuevas, pero son las que estaban en un inicio, ¿vale? O sea, está todo como os he enseñado al principio del vídeo. No he cambiado nada. Entonces, hemos pasado de los 60 o 70 FPS a tener 130, 140, ¿vale? Y esto sin tocar nada. Porque podríamos hacer un montón de virgarías que os voy a enseñar ahora. Entonces, la mejora es evidente. O sea, yo creo que nadie tiene dudas de que esto, pues, funciona. O sea, hemos pasado a tener el doble de FPS simplemente instalando un archivo. O sea, que es que no... Es casi como un milagro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir aquí a las opciones y os voy a explicar más o menos qué es cada cosa para que entendáis qué cosas podéis cambiar y qué cosas no. Aquí los gráficos en detallado o rápidos. Esto, básicamente, pues, cambia cosas como veis las hojas de los árboles, el tema del agua y tal. Bueno, simplemente las texturas que veis por aquí las cambia, ¿vale? Esto, como prefiráis. No tiene un impacto tampoco súper significativo, pero a mí me gusta más tenerlo así. O sea, me gusta más esta textura. Bueno, el nivel de suavidad, esto es, como digo, también para la textura de los bloques para verlo como más fino, más... Bueno, esto, si... lo que veáis. Pero yo lo dejaría también en 100. También la interfaz, esto no afecta al juego en nada, es simplemente el tamaño de esto, ¿vale? Como veis, se va haciendo más grande o más pequeño. Entonces, no tiene ningún impacto en el juego. El brillo es para que se vea todo, pues, así como más oscuro, más claro. Esto sobre todo, ¿vale? Se puede ver bien en una mina. Si yo ahora me pongo aquí a picar, sitios oscuros sobre todo. Voy a alejarme un poco de la luz porque si no, no vamos a hacer nada. Tiene que tocar graba justo, pero bueno. Vale. Como veis aquí, ya está completamente oscuro. Yo esta opción, si lo bajo, o sea, un segundo, esto, aquí, ahora ya sí que no se ve casi nada. Entonces, si ahora esto lo vuelvo a subir, espera un segundo, ahora, ahora sí que lo había puesto, ahora sí, ahora sí sé que se nota, ¿vale? Ya decía yo, digo, no hay mucha diferencia, pero bueno, ahora sí, si lo vuelvo a subir, pues se ve mejor. Esto realmente, lo que es el tema gráfico, tampoco es una opción súper relevante y la recomiendo tener al máximo porque las minas y eso ayuda mucho a no quedarte ciego, ¿vale? Entonces, vuelvo a subir aquí, vamos con la siguiente opción, iluminación dinámica, esto recomiendo tenerlo quitado porque esto sí que es verdad que puede afectar bastante al juego. Si queréis ponerlo en rápido pero en detallado no lo recomiendo, lo dejamos en no. Esto de los shaders es un mod aparte, ¿vale? Esto es como meter, lo habréis visto en vídeos alguna vez, sombras hiper detalladas y cosas súper tochas, ¿vale? Esto para ordenadores muy potentes viene muy bien, pero para ordenadores más flojos porque en el caso de que estéis en este vídeo para intentar jugar al Minecraft Sildag, pues ni se os ocurra tocarlo, ¿vale? O sea, esto ni lo habráis. Luego aquí en detalles es donde podemos elegir las cosas, como he dicho antes, una a una. Por ejemplo, los bordes de los bloques, los objetos, la niebla, el cielo. Esto sobre todo es para packs de texturas, bueno, o del juego en sí, como veis lo podemos quitar. Bastante feo, la verdad, y no creo que tenga mucho impacto, entonces lo dejamos así. El cielo estrellado para la noche, la lluvia, la nieve, la podéis quitar, que eso, la verdad es que lo recomiendo quitar, porque a mí la lluvia me llega a molestar bastante. Bueno, colores, bordes, como digo, esto permite tocarlo todo. Entonces, vamos a sacar la idea general que es lo que quiero. Si vosotros tenéis un ordenador que sea una mierda, bajadlo todo. Bajadlo todo, pero yo que sé, esto ponedlo en no, esto en no, todo en no. Aquí en detalles podéis ponerlo en todo aunque no, en animaciones todo no, tenéis un botón para cambiarlo todo. O sea, quiero decir, están los dos polos, por así decirlo, el de los ordenadores super malos, pues todo al mínimo. Los ordenadores buenos, podéis ponerlo todo al máximo que habéis visto, que en mi caso, nos movemos a 160, a 180 FPS. Como veis he tocado un par de cosas y el juego lógicamente se ve peor, pero la mejora va a estar ahí, ¿vale? Voy a subir esto para que veáis que como estaba antes. Lo veis, la mejora es evidente, pero pues consumen muchos recursos. Entonces, esto es bueno, todo lo que sí, más cosas que podéis cambiar, o sea, todo eso lo podéis poner en no, 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 tal, y vais a ver que es, pues cambia mucho el rendimiento. Pero bueno, yo creo que he enseñado lo que tenía que enseñar, es muy sencillo poder jugar a Minecraft sin lag, es muy sencillo, sirve los FPS, vale, con instalar un archivo, y ya está, no tenéis que complicaros la vida. He visto tutoriales por ahí de, que si coger el ordenador, que si forzar la gráfica a ir a más cosas, que si calentarla para hacer el tonto. Es tontería, o sea, como habéis visto, es meter un archivo y ya está, y a todo el mundo os va a ir mejor. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Esto era muy sencillo, muy rápido, pero tampoco creo que haga falta explicar mucho más. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, y bueno, si queréis alguna recomendación, o alguna cosa que queréis que haga un vídeo, podéis dejaros comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.